Guanajuato se colocó en el primer lugar de sucesos, con masacres, fosas clandestinas, tortura, feminicidios, entre otros hechos, considerados atroces e informados a través de medios de comunicación, esto de acuerdo al recuento anual realizado por la organización Causa en Común. Así lo expresó su investigador Fernando Escobar Ayala. Guanajuato en efecto es en cabeza o forma parte del relanquín de los cinco estados que más presentaran atrocidades durante todo el monitoreo que hicimos el año pasado, está en segundo lugar, solamente superado por Baja California. Baja California también hay que tener en cuenta que tiene a la ciudad, hoy en día de acuerdo a los índices disponibles, más violentos del país, que es en este caso Tijuana. Pero para el caso de Guanajuato es muy relevante que tenga 510 atrocidades registradas solo durante el año pasado. Particularmente Guanajuato destacó en el recuento de hechos que implican tortura, con 140 sucesos. Guanajuato es de hecho el estado en el cual más se presentó un tipo de atrocidad, creo que despertó mucho atractivo, despertó mucho interés, sobre todo en finales del año pasado, que fue el caso de las masacres. En Causa en Común consideramos como masacre, por ejemplo, al asesinato de tres o más personas en un mismo hecho. Y en este caso, pues Guanajuato encabeza el ranking nacional con 57 masacres registradas durante el año pasado. Durante el 2023, a nivel nacional se registraron al menos 6.378 atrocidades, entre las que destacan 1.789 casos de tortura, 645 casos de mutilación y al menos 447 masacres. En promedio se registraron 532 atrocidades cada mes, es decir, 17 cada mes.